Este video está patrocinado por el nuevo TF2Hunt con nuevos modos de juego. Recuerda utilizar el código COLDESPUT para obtener beneficios especiales. Buenas cabros, espero que se encuentren muy bien porque ha salido la actualización de Halloween, ¡finalmente! ¡Sí! Incluyendo los contratos que hace un día había dicho que no estaban. Partamos por decir que hay nueva caja, la Pond Shilling Bonanza Case. Por favor, quienes tengan esta caja en este momento, les sugiero que la vendan porque está rodiendo los 3 dólares en este momento y está bajando súper rápido. Al igual que todos los cosméticos que están saliendo, así que ya saben ya, por si tuvieron la cuera de tener una de estas cajas ahora, venda en la One. Ahora ya. Hay 12 nuevos mapas de la comunidad. Perks, Slime, Lava Pit, Mansilvania, nombre culiao. Sand Castle, Spanyard, Corruption, Murky, H.O., Woods, Sanitarium y Devastation. Ahora voy a mencionar lo más importante de todo este video. Me dieron el Zombie Fortress de Biscuit, culiao. ¡Finalmente! Este modo de juego lo patrociné por muchos videos, weón, pero es que lo necesitábamos desde hace tiempo. Y esencialmente es el Zombie Fortress creado por la comunidad dentro de servidores comunitarios, el que casi todo el mundo conoce. Pero mucho mejor, con una hat personalizada para los zombies, con líneas de voz personalizadas para los zombies y supervivientes. Y por supuesto, un juego que no se la guía tanto como los modos comunitarios, weón, que son terribles. Principalmente porque casi todos los Zombie Fortress están en Virginia, entonces, finalmente, weón, Zombie Fortress latino, weón, humilde. Dentro de la caja nueva, hay 25 nuevos cosméticos creados por la comunidad totalmente Halloweenescos. Ajeno a esto, cada vez que usted abra una caja, tiene la posibilidad de obtener 4 nuevos cosméticos de Halloween con restricción. Igualmente tiene un 2% de probabilidad de obtener un inusualizador de burla, para que se haga una burla inusual. Agregaron 4 nuevas burlas a la Manco Store. Las voy a leer en español porque el nombre en español es mucho más divertido, weón. El Creeper de la cripta. El rugido de guerra. Chasquido de cuello. Y huesos prestados. Se agregaron 29 efectos creados por la comunidad, 13 para inusuales y 7 para burlas inusuales. Como dije, volvieron los contratos, o mejor dicho, las meras misiones, y con ello las transmutaciones de objetos. O sea que usted va a poder transformar 3 objetos aleatorios de su inventario, por uno random no tradiable ni intercambiable de Halloween. Este evento va a durar hasta el 7 de noviembre de 2023. Así que coméntenme usted, ¿qué opinan sobre todo lo que metieron? ¿Está a gusto? ¿O faltó algo más? Lo vamos a estar leyendo. Sin nada más que decir, nos vemos pronto. Yo cacho que voy a hacer un stream sobre este mega evento. Y nos vemos en el juego. Adiós.